hola amigos de youtube cómo están el día de hoy vengo con un tutorial súper rápido para armar esta figura de Pennywise abajo en la descripción les dejo el link para descargar como siempre opalina de 180 gramos o más gruesa si su impresora lo soporta realmente esta figura es muy fácil de armar así que la explicación creo que aquí sobra simplemente viendo el vídeo se súper entiende también voy a dejar este vídeo en forma de short a ver en cual de las dos posibilidades tiene más visitas y en cual obtiene mejores resultados también les voy a dejar el link en la descripción para que pasen y le dejen un cariñito también agradezco a todos los que se han suscrito y a todos los que han apoyado el canal y estoy cocinando unos proyectos más interesantes pero mientras tanto les dejo esta figurita para mantener el canal activo y también para que ustedes tengan las manos ocupadas ah 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 ah